Dania con nuevo novio Gaby Hispanic con problemas legales Pepe pide ayuda Y votos para ganar Todo esto y más Hola como estas yo soy Roger bienvenidos en esta En este sabadito rico que ya es mediodía Bienvenidos con este videito Que esta bastante bueno bastante Polémico con el tema de Gaby Hispanic Pero primero vamos a hablar con lo de Dania y es que como saben Dania va a estar en un proyecto especial Va a salir en un video musical Del cantante peso pluma Lo que se hizo viral y lo que se hizo Bastante polémico es cuando Ven a Dania y al cantante Pues de la mano en uno De los aeropuertos Muchos mencionan que puede pasar algo más Muchos mencionan que puede Surgir algo entre ese cantante Y entre Dania Ya surgió bastante polémica Ya surgió todo como el chisme Tu dime en los comentarios si te gustaría ver a Dania Con este cantante de peso pluma Que trae una canción bastante fuerte Pero no sé ustedes si la quisieran De pareja de Dania Tu dime lo que opinas en los comentarios Son pareja o no son pareja Estaré leyendo tus opiniones Otro de los temas también que vemos Es el tema de Gaby Hispanic Y Daniela su hermana Aquí viene este Este artículo de Infobae Te voy a leer tal cual Lo que va diciendo El artículo Pati Chapoy ganó Caso Hispanic Jueza suspende Orden de restricción En contra de conductores Ventaniano Daniel Bisoño Pedro Sol Y Ricardo Manjarres También se vieron implicados En el alegato jurídico Que la hermana De Gaby Hispanic Les interpuso Por presunta discriminación Aquí menciona Pati Chapoy Le ganó el caso A Daniela Hispanic Tras dos meses Luego de que en el pasado mes De marzo de 2023 Pati Chapoy Y su equipo de trabajo En Ventaniano Estuvieron en la mirada pública Luego de que se filtrara Que una famosa actriz Los había demandado Y se había girado Una orden de aprehensión Un juez ha dado La resolución definitiva A su escandaloso caso El 17 de marzo Se dio a conocer Que había una orden de aprehensión En contra de la titular De Ventaniano Y también Daniel Bisoño Pedro Sol Y Ricardo Manjarres Hasta ese momento Se sabía que debían estar Tras las rejas Por 36 horas Pero se les había concedido Ahí un plazo Posteriormente Vemos en este artículo Que la revista TV y novelas Ha compartido La respuesta final Al caso Que se desató Daniela Y Gaby Hispanic Contra los conductores De TV Azteca Asegurando Que todo ha salido A favor de la nombrada Reina del espectáculo Mexicano Y sus renombrados Colaboradores Un juez oral penal Retira orden de restricción Contra Pati Chapo Y Daniel Bisoño Pedro Sol Y Ricardo Por el caso Daniel Hispanic Escribió en Twitter Y ya en Twitter Ya uno de ellos Compartió En la resolución El juez Posterior vemos Daniel Hispanic Consideró Que las notas Sobre su proceso De divorcio Emitidas en ventaneando Fueron Nocivas Para su integridad La libertad De expresión Se defenderá Hasta las últimas Instancias Pues este derecho No puede ser limitado De manera Arbitraria A capricho De particulares Que utilizan El sistema Judicial Faltando A la verdad Defenderemos La libertad De expresión Hasta las últimas Consecuencias Y ejerceremos Acciones legales En contra Del particular Que en el caso En concreto Faltó a la verdad Esto lo dijo Patty en un comunicado Cuando la noticia Se hizo viral El oficio Expedió por el Poder Judicial Y la CDMX El pasado 20 de marzo Del 2023 Son medidas De protección Concedidas El 14 de marzo A Daniel Hispanic Y a su hija En contra De Patty Bisonio Pedro Solimán Jarrez No pueden transmitir Ninguna imagen Video O datos De la víctima Sin embargo Una vez más La titular De Ventaniano Ha ganado Una batalla Legal En su contra Como puedes ver Era de la hermana De Daniel Hispanic Pero también Estuvo involucrada Gabby Hispanic Pero aquí vemos Que salió A favor De Ventaniano De los conductores De Ventaniano Ese tema legal Que yo creo Que muchos de ustedes Incluso yo Llegué a desconocer Tú dime Lo que opinas De esta situación Suena bastante fuerte Pero ya Hay una resolución A favor Positiva De los periodistas Abogando Libertad de expresión Eso está bastante bueno Pero bueno Dime lo que opinas De esta situación Estás a favor De la familia Hispanic Las hermanas Hispanic O estás a favor De Ventaniano Otro de los temas Ya por aparte Ya más positivo Es el tema De Pepe Pepe sigue diciendo Así como en sus historias Aquí te dejo el link Aquí apóyame Pues yo quiero ganar Casi casi Un mensaje Un mensaje que dice Yo no he votado Y no sé cómo hacerle Aquí les voy a poner El link Está muy fácil Nada más Hay que darle click Ahí donde está mi foto Votas Y apoyas Arre En caso de que no hayas votado aún Y quieras sumarte a la dinámica Cuento contigo No se olviden De estar votando Y apoyando a Pepe Ahí en ese link Ya sabes También puedes votar Por materialista Si eres fan Pero aquí estamos Apoyando a Pepe Tú dime lo que opinas Te gustaría Que Pepe ganara Y ese premio Estaría bastante bueno Pero bueno Me desfío Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos En un próximo Próximo video ¿Vale? Te queda mucho Cuálate mucho Bye bye Chau